Hola, buenas tardes, mi nombre es Ana Beltrán, soy la diseñadora y la fundadora de Make&Do. Make&Do es una empresa canaria y establecida en la que diseñamos kits para hacerlo tú mismo. Cada cajita proporciona todos los elementos necesarios para crear una manualidad o un proyecto concreto. Las ideas de Make&Do caminan entre el arte y las manualidades. Digamos que la intención es sacar al artista que todos llevamos dentro y fomentar la creatividad manual sobre todo. En definitiva lo que queremos es hacer sentir bien a la gente. Hemos diseñado hasta el momento una línea de 13 productos en la que tenemos una línea de kits grandes como este, el Collage T-Shirt. Este es para hacer un collage en una camiseta con siluetas desde la termoadhesiva. El Lift Kit es para empaquetar regalos, por ejemplo. Y el Chromatic Lock es un kit para dibujar y pintar todo el círculo cromático en un reloj a partir de nuestros colores primarios. Luego tenemos una línea de kits más pequeñitos que se llama Haz Algo Conmigo. Es una línea más atrevida, más divertida. Hay que decir que los kits de Make&Do son innovadores y únicos en el mercado. No hay similares hasta el momento. Funciona muy bien como regalo creativo y original con el valor añadido de que estamos regalando algo que fomenta la creatividad. Distribuimos en algunas tiendas a nivel nacional y también vendemos online. La intención de Make&Do no es solo crecer haciendo estos kits creativos, sino abrir una línea de productos en torno a la papelería creativa y sostenible. Nada más, si quieren recibir más información pueden encontrarla en maqueando.eu. Muchísimas gracias por su atención.